Vamos, antes de que te afecte demasiado el ácido Jodie Abriste mis ojos, era evidente, pero me negaba a verlo Ayúdame, Ida Cumpliré el sueño más antiguo del hombre Jamás habrá muertes, no volverá a haber separaciones otra vez Eso está mal, Nathan, no lo hagas ¿De qué hablas? El campo de contención, ahora iré a desactivarlo El inframundo será parte de nuestra dimensión No, joder, no Unidas en un mundo También están esos Vencí a la muerte, Jodie Puedo asegurarte que todo va a estar bien No, no sabes, he tenido una premonición del futuro, no lo hagas Todo va a salir bien No lo hagas No Vas a acabar con el mundo entero Rayos, Aiden Suéltame y sácame Ese ácido del cerebro O tal vez Aiden no pueda contrarrestar eso Pero sí soltarla Aunque detener todo eso implique la muerte de Estás débil, Aiden Ya vi que sí En la muerte de Jodie Busco otra cosa Entonces lo que le afecta físicamente a Jodie También le afecta a Aiden Están total y completamente vinculados Máxima potencia A ver qué tanto hago Nada, en serio Busca ayuda Rápido El resto de tu equipo Bien sin Nick Están de licencia En la playa de una isla exótica seguro Qué afortunados ¿Qué salió? Salió por un momento un letrero Tengo algunos mensajes que enviar Puedo terminar con eso Antes de celebrar ¿Seguro? Bien Jodie necesita ayuda Estúpidos ¿Entienden el mensaje? Habla Cole ¿Ole? ¿Ole? Carajo ¿Por qué son tan lerdos? Hay entidades en este lugar Por Dios No Las detiene el campo de contención ¿Aiden? ¿Eres tú Aiden? Si es broma No, gracias ¿Qué pasa Aiden? ¿Dónde está Jodie? Nos voy a guiar Vénganse para acá Vénganse para acá Tengo que Interactuar con algo Para indicar la dirección Por aquí Por allí Bien, entiendo Hay que ir al ascensor ¿Es eso? Diablos Déjame a mí ¿En qué le sirvo? Cole Freeman Tengo autorización nivel 3 Estás en el 4, amigo Lo siento, señor Freeman No tiene la autorización correcta Para este nivel Quizá pueda ser una excepción Solo quiero mostrarle Lo siento, señor El área es nivel 4 clasificada No tiene las credenciales correctas Ayúdanos a entrar, Aiden Ahorita te Pongo tus malditas credenciales Aquí, 42 Hola 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 Creo que hay un error ¿Podría verificar de nuevo? Cole Freeman y Ryan Clayton Lo siento Es tan en la lista Discúlpenme Adelante Gracias Rápido, Aiden Llévanos con Jodie Bien, ¿por dónde? Aquí No uso cada uno Para... Son listos Si me siguen bien A ver ¿Jodie está aquí? ¿Jodie está aquí? ¿Jodie? ¡Nathana! Él desactivará el campo de contención ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Se ha vuelto loco Cree que recuperará a su familia Hay que detenerlo Demasiado tarde Demasiado tarde El campo de contención Cerrado El campo de contención Jodie es lo hizo Lo hizo Abandonen el edificio de inmediato Revenido Abandonen el edificio de inmediato Por aquí Rápido ¡No! 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 Si era tan importante el campo de contención ¿Cómo diablos es que no? Tienen 3, 4 sistemas de seguridad para poderlo deshabilitar y respaldos y confirmaciones de 19 protocolos de seguridad distintos si no es demasiado si no es demasiado tal vez muera Cole Ryan que puede detenerlo 15 está loco desactivo el campo debes deshacerte de esos ojos ahora ¡Soda!